Al generar más de 2.300 toneladas de basura al mes que se canalizan al relleno municipal de Huejotzingo, el cual se encuentra ya al máximo de su capacidad, la dirección de ecología en Cuauhtlanzingo incluirá a más de 100 fraccionamientos en el programa municipal No la tires, reutiliza. Así lo indicó la directora de ecología María de los Ángeles Pérez. La idea es convocar a los fraccionamientos, mesas directivas, básicamente son mesas directivas para informarles de cómo vamos a trabajar con el programa de reciclaje. Y a su vez, esa es la idea, empezar ahorita a trabajar con los fraccionamientos. ¿Por qué? Porque es la gente que está ahorita un poquito más empapada y que tiene más un poquito la cultura del reciclaje. Entonces, la idea es implementar todo el programa en el municipio, pero ahorita estamos arrancando y nos estamos enfocando básicamente con los fraccionamientos. Es así como bajo la autorización del presidente municipal, se alista la colocación de un centro de acopio para que los vecinos puedan depositar en estos lugares sus residuos ya reciclados a fin de disminuir los índices de contaminación en el municipio. Con imágenes e información para Puntual, Aurelia Navarro Niño.